¡Viva, viva, 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 viva! ¡Gol de la U! Dos minutos de este primer tiempo, la conjunción de zurdos, Bosseyur y Leiva hicieron lo que quisieron por la izquierda, el centro shot que vino en la boca del arco como los goleadores, la tocaste Felipe, sí, la pelota con su peso en el vertical y se introduce lentamente en las redes del arco del Tigre Muñoz. Ganará un por 1 a 0. Hay dudas con respecto a la posición, a ver, de Felipe Mora. Al límite, lo damos en línea, estamos con el asistente Molina, el segundo asistente César Deichler. Tú antes de esta jugada había un lateral en favor de la Universidad de Chile y decías, demora mucho la Universidad de Chile en ejecutar el lateral. Y era porque había mucha responsabilidad en las marcas de la Universidad de Concepción, algo que ya notamos prontamente, apenas arrancó el partido en un tercio de campo, en campo propio. Universidad de Concepción distribuida de manera individual las marcaciones sobre cada uno de los agentes ofensivos de la U. Es por eso que con esa llegada a través de Felipe Mora. Centro de Maturana, logra despejar al arcón. Fernández, saliendo otra vez para Maturana, adormece y busca encarar. Al frente la oposición de Manriquez, qué buena gambeta. Matías Rodríguez, Maturana ahora con derecha. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la U! 19 minutos de este primer tiempo Leiva. El 19 en el 19. Desde la derecha vino la gestación. Maturana y el centro. No llega Mora, pero sí, sí, irrumpe. Se aparece Leiva prácticamente del mismo modo que lo hizo Mora para la apertura, pero ahora por el otro sector. Leiva para el 2 a 0. Leiva para decir que la U es superior. Leiva para establecer el 2 a 0. Es el volumen que instala Universidad de Chile en área rival, lo que le provoca estas alegrías. Gran cantidad de jugadores, mucho juego colectivo, sobre todo por el sector derecho en esta oportunidad. Y luego del centro aparece Leiva, que ya había metido la diagonal anticipando a la defensa de la Universidad de Concepción para poner el 2 a 0. El próximo partido de la Universidad de Chile va a ser el sábado enfrentando a la Universidad Católica en el Clásico. La Universidad de Concepción va a recibir a Audax Italiano. Y atención que se viene a la gata Fernández, Fernández, Fernández. ¡Gol! 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 39 de este segundo tiempo, sería todo. 3 a 0 la cuenta, lo decíamos. Estamos en agosto. Es el mes de los gatos. Y ahí está el ronroneo goleador de Gastón Fernández. Derecha brutal, derecha media altura, nada puede hacer un tigre. Lo supera la gata. 3 a 0 la U, misión completa en el Nacional. La presión de la U con la que recupera rápidamente el valor. En una jugada de características similares a la anterior, nuevamente tenía dos posibilidades de descarga. Gastón Fernández, lo vamos a ver acá, por el sector derecho le marcaba Felipe Mora. Por el sector izquierdo entraba Briseño, pero prefirió la de él. Se jugó la individual. En el atrevimiento personal, Gastón Fernández lo ubica al balón lejísimo. A pesar de la estirada de Cristian Muñoz, nada puede hacer el portero la U de Conce. Cuando consignamos la amarilla para Alejandro Contreras. Y se ubica frente a la pelota Manriquez. Vamos a ver si se viste Diro Espinosa. Ahí está Manriquez. ¡Gol! 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 De la primera ciudad de Concepción. 43 minutos de este segundo tiempo. Para maquillar la derrota. Para decir que está presente también Fernando Manriquez con este descuento. Cuando veamos a Johnny Herrera sufriendo el descuento de Manriquez. 3 a 1 la cuenta. Buena ejecución de Manriquez. Lo manda para el lado contrario Espinosa. Ahí está Johnny Herrera sufriendo el no poder estar por lesión. El capitán arquero de la U que tampoco podrá estar la próxima semana en el Clásico.